Me mata la soledad Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo te eludí y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te eludí y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Siento, siento y vivo Ya lo cuanto más es que el alma a veces ríe y a veces sufre y como llora Dime por qué te amas que me has dejado de amar porque yo me enamoré Y es algo que me rinde tus pies Y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo te eludí y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor te eludí Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te eludí No preguntándome ni mi alma está gritando que estoy enamorado de ti Y es que el amor que yo tengo te eludí Y es que no encuentro nada, solo soledad y la tristeza se burla de mí No, 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 no